Hemos venido de diferentes zonas de Madrid para preguntar y sobre todo para saber cuál es la opinión de la gente sobre los temas más polémicos hoy en día. Ahí he tenido un puesto de trabajo, que si no eres gay te desechas de todo el día. Es penoso, pero no es sorprendente. Ve muy mal la marihuana, por ejemplo. El marido es un perfil familiar, ya bueno, pues si lo le valen. Hemos estado libre y todo prohibido por vivir. ¿En dónde ha quedado su frase?